El reciente brote de sarampión ha traído bastante inquietud en la comunidad del Bronx. Muchas personas que han contagiado la enfermedad es porque no habían sido vacunadas. La vacuna contra sarampión que se llama MMR incluye no solamente el sarampión sino también rubiola y parotiditis. Es una vacuna que puede ser fácilmente administrada por el pediatra o tu doctor primaria en dos diferentes dosis. Normalmente la primera dosis va de los 12 meses a los 15 meses y la segunda dosis va de los 4 a los 6 años. Para niños que están en zonas de alto riesgo o van a viajar a zonas de alto riesgo la vacuna puede ser administrada hasta los 6 meses de edad en adelante. Para esas personas que no han sido vacunadas contra el sarampión es importante que vayan a su doctor primaria y adquieran la vacuna. Muchas personas se han inquietado con respecto a los efectos adversos o el desarrollo del autismo con esta vacuna. La verdad es que las vacunas no solamente previenen la enfermedad sino que también previenen muerte y múltiples estudios han demostrado que no está asociada con el desarrollo del autismo. Los síntomas más comunes del sarampión incluyen tos, fiebre alta, moquera y rash generalizado. El sarampión puede ser contraído 4 días antes de estos síntomas hasta 4 días después de la desaparición de estos síntomas. Personas que contagian el sarampión son personas que no han sido vacunadas y que inhalan partículas que quedan en el aire a través de la tos o estornudo con personas infectadas o personas que están en contacto con secreciones de la boca y de la nariz. Por eso es muy importante tener la vacuna. Personas que están inmunológicamente afectadas como por ejemplo personas con cáncer tienen que prevenir estar cerca de personas de alto riesgo como por ejemplo personas que no tienen vacunas o que tienen síntomas de sarampión. Si tú conoces a una persona que tiene estos síntomas es importante decirle que se acerca al centro médico más cercano o a la emergencia más cercana. Tratemos de todos en conjunto prevenir enfermedades que pueden ser prevenibles. Yo como pediatra recomiendo 100% la adquisición de todas las vacunas incluyendo la vacuna del sarampión. ¡Gracias!